¿Cuánto tiempo he de esperar para tus labios robar? ¿Cuánto más voy a esperar para mis deseos saciar? Solo un beso y nada más, te prometo en él sabrás Lo que guardo en mi interior, lo que ofrezco sin temor Bésame como nunca me has besado Quiero ser tu futuro y tu pasado Bésame con el alma lentamente Siénteme en tu cuerpo y en tu mente Bésame, toca el cielo entre mis brazos Bésame, bésame Y otra vez Legítimo Puro emperador, oiga Son un beso y nada más Te prometo en él sabrás Lo que guardo en mi interior Lo que ofrezco sin temor Bésame Como nunca habías besado Quiero ser Tu futuro y tu pasado Bésame Bésame Con el alma lentamente Siénteme En tu cuerpo y en tu mente Bésame Toca el cielo entre mis brazos Bésame 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 Gracias por ver el video